¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo fue la última vez que viste porno? Hace mucho tiempo ¿Mucho tiempo? ¿Más de un año? Mucho tiempo, sí Pudiera ser Bien, ya, respondí a la pregunta Y salí de eso, mi gente Otra cosa que quiero saber aquí Espérate, tú tienes que preguntar a verdad o reto ¿A quién yo quiera? A Rosemary, para que llamara a mí, páselo así ¡Siguerón! ¡Viste la segunda! No, es fácil, es fácil ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Cuál es tu amor platónico? Mi amor platónico Mario Houses ¿Es verdad? Buena decisión ¡Sí, se ve bien! Oye, voy a decir Sí, sí, sí Ok Oye, voy a ver ¿Verdad o reto, Parda? ¿Verdad? Nadie va a decir reto aquí ¿Cómo sería el día perfecto? Ay, Dios, pero a mí me están tocando Toda la difícil Porque la que viene después Ay, Dios Bueno, es lo que te digo Pero no es el tía Yo tengo el celular bloqueado No leí la tercera No sé lo que es Eh, dice así, Banda ¿Verdad? ¿Verdad? Ajá ¿Cómo sería el día perfecto para ti? El día perfecto para mí Ay, Dios Y ahorita le toco una rotura Ok El día perfecto para mí Realmente es Un sábado o un domingo Que yo no tenga que hacer nada Ni salir de mi casa Que yo me pueda levantar A levantar a la hora que yo quiera Dejar el aire prendido Ver Netflix Y pedir delivery ¡Acompañado! Acompañado No he tenido No he tenido chance De que sea acompañado Pudiera decir Pero con mi dos perras Yo estoy feliz Mientras tanto Pero o sea, tú O sea, has tenido Tu día perfecto entonces Sí, lo he tenido Ok Sí, esos son días perfectos Para mí Y si está lloviendo ¡Ay, ay, 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 ay! Y esa lluvia sonando Y esa siesta de tarde Porque para mí La mejor dormida Son las de tarde Ay, no Con lluvia Te digo para mí Te digo para mí Cuál es la mejor dormida ¿Cuál? Cuando tú te levantas Ay, yo me parece Que tú me vas a hacer así Pensando Cuando tú te levantas Pensando Que ya tú Tienes que levantar Pero te quedan Ni que dos horas Para dormir Mira Esa es la mejor dormida Para mí Tú te acuetas Y mira Cuando tú tienes que levantar Las ocho Y te levantas las seis Y tú mira Y son las seis Tú dices Dios mío Son las ocho Me tengo que ir Seis Mira Yo no desadormí Aquí en la de Mira Estás ronco Ok Graciela ¿Verdad o reto? ¿Verdad? ¿Así decir alguna vez? Pero coge reto Ok, reto Ok Oye, te puedo ver de un reto Realiza una improvisación Graciela Un rap Que incluya las palabras Salami Viernes Corazón Y a lo foque Ay, 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 ay Llamé a a lo foque Y le dije que hoy es viernes Me freí un salami De desayuno Y ya Falta la palabra amor 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 Corazón A, a Y me gusta el salami Claro que sí Lo amo Con todo mi corazón Al salami Yo le doy todo mi amor Te lo dije Te lo, te lo dije Reto Ay Y va a decir Ay, yo, bien Ya, bien Lo usaste todo Muy bien Bravo Ah, porque yo pensaba que Ok, ok Los retos no son Dice que tú tienes que Beberte una cosa del dinoboro Ok Dale, Graciela Rosemary Cuéntame ¿Verdad o reto? Reto Ok Me gusta Canta la parte Rápida Que tiene la canción Ciega, sueldo Muda de Shakira Muda, ciega, sordo Muda, tonta, flaca Y testaruda ¿Cuál es la parte rápida? ¿Cuál es la parte rápida? No es esa Es la mente Es un canto Es un canto a los dioses Ya, yo no veo otro reto Más fuerte Ya, ese fue el que usted le tocó Ok Ok, ahora voy yo Panda, verdad o reto? Ok Eh, reto Llámanos al 8 No, mentira Ok Déjame ver Déjame ver Oye lo que te tocó No, porque yo puedo saltar O tiene que ser en orden Tiene que ser en orden No, no tiene que ser en orden Ok, déjame ver Eh... La 4 La 4 La 4 Ay, ay, ay Dada a Frey En radio nacional Al último voice note Que enviaste por WhatsApp Y déjame ver Una persona vigilando A veces al último Párate ahí Producción Producción No Dale para atrás Dale para atrás Déjame ver Voy a poner el voice note Ponlo Déjame ver Ya no tengo niña Con la palabra Déjame ver No, eso no es así Eso no es así ¡Sí comprobá! ¡Sí comprobá! ¡No, no, no! ¡Eso no es así! ¡Ponlo! Ok, ya, ya, ya Soy sí Atención oyente Atención oyente Lo puedo poner Espérate Por las señoras Ay, si yo decí una Oh, oh Discúlpame En agora, Molly Yo te voy a ir a buscar a ti En la máximo No, pero tú eres pechuga Y apretar Tú deberías ir a buscarme a mí Porque agora está al lado de mi casa Prácticamente Ay Atención oyente Saben dónde vive el panda O sea, fue Ese fue mi último voice Porque yo estaba quedando Es verdad, es verdad Ok Ay, yo me Qué gozar, eh Qué gozar Graciela, ¿verdad o reto? Pues me voy con Te digo cuál Puede ser La que tú quieras Pues ya está buscando Le llenas todo Reto, reto, está bien Ok Pero sea amable, pa Vamos a ser amable Porque sí se la podemos hacer Porque ella no está en sintonía Vamos a hacerle una lata A tu madre En vivo Tía Chepanda Tú te pasas Esa era la que decía ahí ¿Y qué yo le voy a decir? Yo no sé Pero vamos a hacerle una lata Dile que tú estás mala Que te desmayaste Ay, no, 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 no Espérate, ahorita sales huyendo La estoy llamando Ay, mami, no me mates Pero tú la estás llamando hoy Si me dices algo malo Al lado Ojalá Si no lo coge No lo cogió Ay, Dios mío Mami Mami, please No lo coja Te voy a decir Me toque un tobillo Ay, qué pena Ay, qué pena Ay, qué pena ¿Y a el papá? ¿Y a el papá? No, ese menos Se me dice una ratrería aquí Bueno, pues eso no se cumplió Gracias, mami Mira, mami Te debo una, mami Ok, Graciela Dime Entonces No, ya, ya No, ya, ya Se agotó No, pero qué tipo más malo Está bien O dale ¿Voy yo? Sí Ok Panda, ¿verdad o reto? Bueno, soy yo que voy No soy yo ¿Quién es tú que va? No, porque tú le dijiste Era tú a ella Exacto Ah, ok, ok Pero, sorry ¿Verdad o reto? Reto Me gustan los retos ¿Se puede repetir un reto? Ay, Rosemary Lees de trabalenguas En inglés Dale, dale El número 6 Número 6 Peter, Peter, piquen A pic of Peter, Peter A pic of piquen, Peter Peter, piquen, Peter Is Peter, Peter Estado Pic of piquen, piquen, piquen H�en ¿Quien la pic of piquen, 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 piquen Just piquen Piquen ¡Ay, Dios mío! Rosemary, ¿tú no dijiste Peter? Peter, 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 Peter. ¡Ay, Dios mío! Peter, 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 Peter. Peter, Peter, Peter. Y después Peter. ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Este juego está genial, producción. Me ha encantado. Panda, ¿verdad o reto? Verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Ajá. ¿Cuál es tu fantasía sexual? ¡Ay! ¡Rico! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¿Qué te acaricien? ¡Estás ropa! ¡La rodilla! Estoy pensando cuáles se pueden decir en Radio Nacional. ¿Y que la rodilla? ¡La rodilla! No, hombre mío. Bueno, ¿a ti te gusta? En verdad, en verdad, como... No, venga, diga en verdad, en verdad. No, 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 pero de verdad, como algo así, como... Como un ascensor, o en un baño de un avión, cosas así. Como que tener la adrenalina de que te descubran. No le he vivido eso. Puede ser. Pues lo dijo, señor. Ajá. ¡Qué rico! Graciela, ¿verdad o reto? ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Sé amable, que yo he sido muy chévere con ustedes. No, no, pero espérate. Estoy asustada, estoy asustada. ¿Te has disfrazado en el sexo? Sí. ¿De qué? Sí. No, no, neces... ¡Ay, Dios mío! ¿Sí? Señor Ernesto. Yo fui a comprar uno una vez. No necesariamente un disfraz, pero hay unas ropas de interiores. Ah, voy a ganar un lacito. Hay unas ropas de interiores, pues, que se prestan para eso. Así, como cosas. No, pero... No para mí el disfraz. Ay, está de una vez con un olazo y una cosa. Como un regalo. Ajá. ¿Pero aquel regalo de Navidad? Él sabe por qué fue conmigo a comprarlo. ¡Uy! ¡Uy, Graciela! Gozamos esa tarde. No, 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 no. Como una cheta. Dale tú. Ay, con voz. No, ese es mi papá. ¿Hay un voz? ¿Hay? Graciela, eso no se haga. Yo lo quiero intentar, por favor, el trabalengua. Oigan. Peter Piper picked a bag of pickled peppers. A bag of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a bag of pickled peppers, where's the bag of pickled peppers, Peter Piper picked? ¡Oh! Mi sorpresa. Puedes pasar a buscarla ahora mismo. Te ganaste cero coma cero pesos. Puedes venir ya. Ella estaba en el baño. Había un eco. Al parecer. Graciela, la bag. Rosemary, ¿verdad o reto? Reto. ¿Ya hay reto? Sí, ya la botamos un montón, parece. Hay reto, hay reto. Ok, pues te digo cuál. ¿Cuál? Dale play al último voice note que recibiste. Panda, ve y verifica como ya verificó contigo, ve. No, ¿lo vas a ver? No, sí, lo vas a ver. ¿El último voice note recibi? Sí. ¿Qué recibiste? Ay, Dios mío. ¿No era que ella envió? Ahora ella decía que es uno de nosotros. Déjame ver. Ella está borrando. No, no te voy a borrarme, aquí te tengo ganas dos voice. ¿Ella borró? No, 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 ya no borró. Ella borró, pero yo la vi panda. Yo no borró, déjame ver. Usted borró. Espérate que hay que darle. Yo no voy a jugar con ustedes ya este juego. Porque ya lo borró. ¿Se puede poner? Claro que sí, así es. Ok, dale. ¿Ella lo borró? Ya no lo borré. Ella borró. Aquí va. Vamos, vamos, ¿qué te pasa? Te llamo, te llamé ayer, te llamo hoy. No me cojo el teléfono. ¿Qué pasó? Adelante. Ay, hola. Ah, voy, 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 voy. La última, dale, Rosemary. Panda, cuéntame, ¿verdad o red? ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, vamos a ver. Ay, mira este. Ok. ¿Cuál, cuál? Ay, mira, se están poniendo de... Tú eres mala. Ah, ok, ok, ok. No, no, no. Panda, atención para ahí. No, no, no. Ya yo sé cuál es. Dale. ¿Qué tipo de porno es tu favorito? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y tiene que responder. Porque tiene que responder. Aquí todo el mundo ha respondido. Este programa, ¿saben qué se ha convertido? A los 40 Radio Show. Cuéntanos. Honestamente, el casero. El que ha grabado con un celular. No, 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 no con un celular, pero que se vea como casero. No, que se vea, dije, que ha actuado. Y vaina, dije, que se ve súper mal actuado, toda esa cosa. Me gusta que sean como... Más natural. ¿Y como el del sueño de ayer? No, 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 muchacha. Dios mío, padre. Señores, hasta aquí, hasta aquí nuestro primer baraje del día. Fue intenso, estamos malos todos aquí. ¿Qué viene por ahí? ¿Por ahí venimos con qué? Claro que sí, por ahí venimos. Nos conectamos con nuestra gente de cervecería para conversar un poco sobre un programa de talentos para jóvenes que quieren trabajar en la empresa. Así que quédate en sintonía con Water 40. Talento Cervecería es nuestro programa de reclutamiento diferenciado que hacemos cada año. Estamos hasta el 31 de mayo en nuestra página talentoservecería.com, recibiendo las aplicaciones de estudiantes universitarios activos que quieran venir a hacer nuestra pasantía con nosotros, estudiantes que estén cursando su último año de...